Dependiendo el sistema que tengan aplicado en cuanto al registro, ahora si tiene un sistema digitalizado, yo deduzco o lo he visto en clientes que sí que pueden de forma tardía comunicar a la empresa el propio usuario que no ha fichado ese retraso y queda plasmado, entonces con eso se salvaguardaría y sin ningún problema estaría cumplido. Ahora bien, si lo tenemos de forma manual o se ha quedado olvidado y demás, eso lo debe solucionar el propio trabajador hablando con el empresario, entonces para mí lo más cómodo es que eso se haga de forma digital como existen aplicaciones para ello. ¡Gracias!